Imponiendo su calidad la auténtica con su director Walter Santos y Nostrosa para Propasa Producciones En el fondo de mi alma ay 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 es mío He grabado para siempre tu cariño, mi cariño, tu cariño, mi cariño Y confiado en tu sonrisa ay 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 mío Me adorno a ser de tus brazos como un niño, como un niño, como un niño, como un niño Por la cultura y para la cultura de Pascua, al Perú y al mundo Vamos Víctor Rolando Carvajal Marcelo Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amarra una ingrata serreñita, amarra una ingrata guancaína Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amarra una ingrata serreñita, amarra una ingrata guancaína Y para el gerente general de SEF SAC, Marco Antonio Valky Gutiérrez Mi esposa Ana María Mesa Vargas Eicos Sanda, rocío y Bavirail Bailando en Ticlacayán Bailando en Ticlacayán Bailando en Ticlacayán Bailando en Ticlacayán Bello Si te estoy notando Que la cerveza se ha acabado Que la cerveza se ha acabado Y de los controles se olvidaron Y de los controles se olvidaron ¡Así se roida!